Ixtenco es el único pueblo en el que se habla aún la lengua otomí. Se le conoce como San Juan Ixtenco en honor al santo patrón, San Juan Bautista. En este lugar también se elaboran blusas y camisas de pepenado, así como fajas elaboradas en telar de cintura. A la edad de 9 años, María Isabel Cisnero Zoni aprendió esta actividad artesanal por medio de la familia paterna. Su gusto se inclinó por los bordados en chaquira, pepenado y punto de cruz. A mí me gusta todo, todo me gusta bordar porque la chaquira va en colores, el pepenado va en un solo color y el tejido pues para terminar las servilletas, las orillas, se va más el pepenado que lo demás. Sí se va nosotros pero solamente para un bailable, pues lo más sencillo, lo más económico vaya. Estos son más caros porque nos cuesta trabajo bordarla, por eso son más caras las de trabajo de pepenado. La tela ideal para este tipo de artesanías es la manta. Puede ser de manera natural o con algún procesamiento en un laborioso procedimiento de bordado que tarda unas semanas. Bueno, el bordado de pepenado porque se empieza la tela a plizar y después de plizada pues ya se va dibujando. Pero el punto de cruz pues nomás se va uno guillando en el cuadrillo porque ya trae cuadros. Eso es lo que hemos hecho. Ahora la chaquira igual se pliza y se va metiendo en cada pleguecito se va metiendo la chaquira. Las ventas han disminuido. Por lo regular se hacen en algunas fechas de temporada o con visitantes al municipio. El precio de las prendas depende de la complejidad del bordado y el material utilizado que van desde los 50 a los 400 pesos. Si está interesado en adquirir alguna prenda de pepenado puede acudir a Ixtenco, en donde encontrará esta artesanía única en el estado de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.